Bueno, señor Sánchez, ¿cómo es eso de traerse la réplica preparada antes de escucharme hablar? Intolerancia, clasismo, nostalgia… Y lo decían ustedes, que no toleran que nadie lleve la contraria al pensamiento progre. Lo dicen ustedes, precisamente ustedes que quieren acabar con las libertades de tantos españoles, ustedes que son los arquitectos de los cordones sanitarios, ustedes que están todo el día hablando de la memoria histórica. ¿Cuál ha sido la parte de la nostalgia? ¿Que he recordado una parte de la historia que no se puede recordar? ¿Exactamente a qué se refiere? ¿Cuál es el problema? Traía usted los papeles ya preparados y tenía que decir algo, sobre todo, para no contestarme a mí, sino para contestar a los señores del Partido Popular y de Ciudadanos. No sé si debo salir aquí a contestarle. Pero lo que ha quedado claro en el día de hoy, por sus ataques a unos, por sus silencios ante otros, por sus fobias y por sus filias perfectamente identificables en el día de hoy, por el tono con unos y por el tono con otros, y por sus mentiras respecto a unos y su cariño con otros, es que usted prefiere antes a Otegi que a Ortega Lara. A pesar de que usted esté atacando y tratando de difamar a nuestros votantes y a lo que representamos y a lo que piensan 2.700.000 españoles. Y esto me permite decir que hoy asistimos, diga usted lo que diga, y haga los juegos de artificio que haga a la consolidación del Frente Popular de una manera paulatina, en la votación del jueves o en la de dentro de unos días. Un Frente Popular que con su responsabilidad amenaza la unidad nacional y que pretende un cambio de régimen que trata de llevarse por delante también la monarquía parlamentaria. Señor Sánchez, sí, con eso os van a pactar, con los que quieren llevarse por delante la monarquía parlamentaria. Yo entiendo que se escandalicen porque no han oído estas cosas en la tribuna hace mucho tiempo, pero han oído cosas peores en el otro lado y no les escandalizan tanto. ¿Sabe cuál es el drama, señor Sánchez? Que a usted le echaron del PSOE porque no querían que gobernase con comunistas y separatistas. Y lo dramático es que hoy usted va a hacerlo con el silencio completo del PSOE. Peor aún, con el aplauso del Partido Socialista Obrero Español. No nos ha pedido la abstención, nos ha ignorado totalmente y no nos ha pedido la abstención. Menos mal, casi se lo agradezco, señor Sánchez. Y no se la daríamos ni aunque usted nos prometiera una rectificación, porque no tiene credibilidad, porque le hemos visto envolverse en una gigantesca bandera de España como si fuera un presidente norteamericano y semanas después decir que en España había cuatro naciones. Porque creemos de verdad que a usted le da lo mismo a Requesó, le da lo mismo Juana que su hermana y creemos que usted no tiene escrúpulos, sino que únicamente tiene ambición de poder. Señor Sánchez, la verdad es que creo que va a ser usted elegido presidente del Gobierno de la Nación Española, quizá no en el día de hoy, pero más adelante, con los votos de los enemigos de la Nación Española. No puedo felicitarle ni desearle suerte, pero he de decir que me ha pillado de su destino y que la historia le juzgue a usted lo mejor posible. Muchas gracias.